Bueno, mañana de Cruzando Redes, cuando pasan exactamente 17 minutos de las 10, nuevo contacto en la mañana a través de la 94.1, a través de nuestro Facebook también, a través de las redes sociales, el presidente de la Sociedad Rural, Lucas Empresliña. Lucas, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo vamos? Daniel, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo te va? ¿Todo bien, vos? Bien, bien, bien. ¿Por ahora? Bueno, está preparando, ¿no? Para alargar la siembra de maíz. Está preparándose para alargar la siembra de maíz, que no falta nada, ¿no? Encargan ustedes, está muy bien, mirá. Bueno, hablando de 3, 4 días de lluvia, 3 días de lluvia, alrededor de 50, 60 milímetros para esta zona. De jueves a sábado, aparentemente va a ser. Correcto. Sí, sí, sí. Ojalá, la verdad es que no creo que lleguemos a tal registro, pero bueno, ojalá que tire lo más, lo más cercano a eso, ¿no? No se va a llegar a ese registro, decís vos. Sí, hay pronósticos, no, que tiran bastante menos, pero los que más dan, dan esos registros. Ajá, mirá. Pero bueno, ojalá, algo intermedio, la verdad que hace falta mucha agua. Mucha agua, ajá. Bueno, ¿en toda esta zona hace falta mucha agua o en todos lados hoy por hoy? ¿Cómo viene? No, en todos lados, ya desde el norte de Córdoba, te diría, allá hasta, bueno, ya quizás sea un poco tarde porque los trigos están mucho más avanzados. Claro, esas zonas sí. Sí. Pero bueno, en esta zona todavía estaríamos a tiempo. Todavía se está a tiempo. Bueno, en buena hora entonces si llueve este fin de semana o los próximos días, ¿no? Por lo menos algunos milímetros para empezar a mejorar un poco esta historia. Bueno, este, Lucas, el otro día hablábamos algo en privado, creamos que para esta semana estábamos charlando y quería ver, porque he visto declaraciones ya de sectores del agro relacionados al tema dólar, a, bueno, esta parte de este cepo, la cuestión del descuento de los 200 dólares que es para el común que ahorra, pero bueno, el 30 más el 35 ahora más, este, digo, hay una situación para ustedes compleja. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo están viendo? Sí, mirá, cada vez que hay un ruido con el dólar, sea por la cuestión que sea, a nosotros nos genera una distorsión fuerte, porque, bueno, todos nuestros insumos están, están dolarizados, después, bueno, se deja ver a veces que para los importadores que no son exportadores, sí. Poder comprar a dólar oficial y el resto iba a ir a, al dólar, digamos, de contado con líquid, que tiene una gran diferencia. Entonces, esto a veces te genera de que no haya ventas o que no te quieran hacer entregas. La verdad que es que es complicado. Está bien. En los bancos mismos, toda esta semana pasada, para el común de la gente, había páginas caídas, operaciones que te las ha aprobado y después no, parecía que no estaban hechas. No, no, lleva todo un trastorno. La verdad que es algo, es una cuestión que no le terminan de dar una vuelta, de, qué sé yo, de blanquear lo que, lo que verdaderamente está pasando. Sinceramente, digamos, el dólar que uno debe tomar, dice, que se puede conseguir. Y si uno no tiene acceso al dólar oficial, es el otro dólar verdadero, ¿no? Esto viene desde principios de año, en donde Brasil tuvo una evaluación grande, cercana al 30%, y nos genera un déficit muy grande, porque la verdad es que somos socios estratégicos en esto, ¿no? En toda la región se vincula así. Así que, bueno, tenemos que ver a ver de qué forma lo pueden solucionar. Que quede al nivel que deba quedar, por mercado, por política de gobierno, por lo que fuese, pero, bueno, que no tengamos estos sobresaltos, ¿no? Claro, que tenga algo definido, si lo que piden es definiciones, para arriba, para abajo, para donde sea, pero definiciones al fin, ¿no? Exactamente, exactamente. La verdad es que nosotros lo que necesitamos es previsibilidad, o sea, tener un buen horizonte, pensar que nosotros estamos hablando de que hoy largamos a sembrar, algo que vamos a sembrar, fin de abril, principio de mayo. Sí. Y en el momento sabemos lo que es Argentina, ¿no? Pero, bueno, necesitamos una previsibilidad media, algo. Bien. Que hoy no lo estamos viendo. Está muy bien. Bueno, ¿qué están hablando las entidades? Digo, habrá algunas manifestaciones, no hablo de marchas, hablo de manifestaciones públicas, habrá pedidos de reuniones, ¿para dónde va? ¿Cómo es esto? Mirá, al principio todavía estamos viendo, digamos, a ver, ya te digo, cómo va a terminar todo esto. Las, los bancos todavía están interpretando las resoluciones del Banco Central y demás, todo esto se está demorando. Y más que nada nosotros, digamos, los que siempre se enteran primero son los exportadores o importadores por el volumen que tienen, y de ahí en más nosotros copiamos, digamos, lo que sale, ¿no? Sí. El campo no es ni formador ni de precio ni del tipo de cambio, lógicamente. Ajá, ajá, está bien. Bueno, este, sobre todo entonces, este, están en un momento de impaz, de espera, ¿no? Sí, sí, totalmente. Aparentemente, digamos, esto es únicamente para lo que es el dólar a borro y demás, pero bueno, entre esto, la pandemia, hay muchas cosas que ya hay faltantes, por ejemplo, al hambre, hace, no sé, uno o dos meses que no se consigue. Al hambre. Sí, ajá. Al hambre, al hambre, básicamente para, si tenés que hacer un arreglo, si querés hacer una mejora, no hay. No hay, ajá, bien. No hay. Como esto, muchas cosas, y más que nada, digamos, desde hace un tiempo a esta parte, en el campo, digamos, se ha invertido mucho en lo que son sensores, mapeos, todas cuestiones de tecnología, en que hoy, por ejemplo, a veces te deja a pie un cablecito, cuando te tarda 15 días, 20 días, no te lo quieren despachar, te lo despachan a precio abierto, toda esta incertidumbre es la que te pasa cuando estás a nada de largar la semana. Claro. Sí, todo un tema, ¿no? Todo un tema que tiene varias, por lo que veo, tiene varias aristas, digamos, ¿no? No tiene solo que ver con el dólar, sino tiene que ver con esto, con aquello, con la falta de insumos. Totalmente, hasta tenés aristas que te van dando cuenta en el momento en que la tocas. Por ejemplo, normalmente la ganadería se dice que trabaja en pesos, pero verdaderamente, digamos, consume dólares, porque come maíz, está a valor dólar. El alimento balanceado también copia el precio del dólar, y muchas veces a las fábricas de alimentos balanceados le faltan uno o dos insumos que verdaderamente quizás no tienen un peso específico para hacer el alimento balanceado, pero no hay, y cuando no hay, pasa a ser lo más importante. Sí, sí, claro, tal cual, automáticamente. Ante la falta, pasa a ser muy importante, exactamente, está bien. Correcto, correcto. Bueno, Lucas, monitorearemos cómo sigue la historia, te agradecemos el contacto, y por supuesto estamos acá a disposición, dale. No, por favor, Daniel, igual nosotros, y bueno, esperemos que todo esto, la verdad que, ya te digo, que busques el nivel que debas tener, ya sea, te digo, por política o por mercado, pero que nos dé tranquilidad a todos los sectores, porque, sinceramente, además de lo que nos está pasando, que es una cuestión exógena, ¿no? Sí, sí. Pero, bueno, se suma a esta realidad cambiaria, que veníamos ya, lógicamente, con un problema económico y demás, pero bueno, Lucas, terminamos ni de tratavillar, ni de pararnos ni de caernos, y en todo esto tenemos que seguir cada uno en su actividad, ¿no? Exactamente. Lucas, gracias, que tengas buen día. Gracias igualmente, Daniel. Un saludo. Lucas Semper, señor, es el presidente de la Sociedad Rural en la mañana de Cruzando Redes, cuando pasan 26 de las 10, hablando de la situación a partir de lo que ellos llaman incertidumbre, falta de previsibilidad, etcétera, o por lo menos saber hacia dónde, cuál es el camino, cuáles son los números para poder tener previsión de futuro, ¿no? Eso es lo que plantea la gente del campo, eso es lo que dice Lucas Semper, el presidente de la Sociedad Rural. Pasan 27, te decía, sí, exactamente. Cerramos el momento, volvemos en un ratito nada más, estamos en la mega, estamos en la mañana de Cruzando Redes.